El Consejo Nacional Electoral informa ¿Usted conoce las formas de realizar su voto? Existen dos maneras de hacerlo. Marcando una línea continua de la siguiente forma, o lo puedes realizar por cada casillero. No olvides que estas son las únicas formas de realizar tu voto. Ejerce tu derecho. Tu voto cuenta. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y Consulta Popular 2018. ¡Gracias!